de regreso aquí en las mañanas del 56 ya estamos en el panel continuamos aquí con los compañeros compañeros de trabajo y paula o ana claudio estamos aquí analizando miren señores en términos internacional hay una situación complicada con el hermano país hay una situación complicada en el día de ayer llegaron unos 20 oficiales de kenia altos oficiales que han llegado supuestamente para resolver la situación y hacer una evaluación el punto fuerte es que ellos se han reunido con el primer ministro de haití ariel henry entre los que han acordado es entregar un mapa con la ubicación donde donde está en la pandilla y ustedes esto me recuerda los anuncios que hace la policía aquí sobre los puntos de droga que dicen que hay cuatro mil y que se yo cuántos puntos de droga pero entonces los puntos de droga siguen ahí así mismo en haití si las autoridades tienen un mapa que dice dónde están las pandillas donde están ubicadas porque siguen las pandillas ahí ellos dicen que le van a entregar un mapa ahora no porque hay tira otra de aquí no han podido con ellas por eso por eso están buscando refuerzo y no es no es porque señor no es no es mostrar una incompetencia no yo lo hago como incompetencia porque que te digo tú sabes que sabemos en las situaciones por las que está atravesando la entidad hace tiempo y en la fuerza la fuerza sobre todo que en estos momentos desde hace un tiempo más bien y han tomado las pandillas entonces ustedes saben que recuerda hace unos meses con el tema combustible que era las pandillas quien decidían si se vendió el combustible entonces por ahí tú por ahí tú deduzas por la fuerza pero a mí me llama la atención que dicen que llegaron 20 oficiales felipe sí de alto rango de kenia pero no son ellos lo que van a hacer la intervención pero hacer una evaluación ellos vinieron por tres días y van prolongado su permanencia unos dos días más vamos a esperar porque hay fuerzas pandillas grupos que han dicho que ellos van a defender haití contra cualquier tipo de ocupación cualquier tipo de tropas que venga de otro país barbacoa 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 dice que ellos van a enfrentar todavía no se sabe si esos 20 oficiales va a haber algún tipo de situación con él hasta que no salga y abandonen ese territorio porque ese país se ha dado carrera a presidente a primer ministro han tenido que salir de ato corriendo y la embajada hace unos días tuvo que confinar el personal diplomático por los ataques y seguridad que la balacera que se producía alrededor de la embajada imagínense ni siquiera el foro de una embajada respetan entonces uno no sabe esta comisión está ahí pero no sabe de repente si se va a producir alguna situación uno espera que no pero yo lo llamo como valiente si porque la situación es que se yo podría darse como una quizás un encuentro y para ver a ver si se llegaría si se llegaría a un acuerdo con con las bandas pero el punto sería donde sería esa reunión no hay que se reporta para que ustedes tengan una idea de la situación se reporta de enero agosto de 2023 más de 2300 muertos por los enfrentamientos pero además un dato relevante es más de 900 más de 900 secuestros es decir que haití de repente se ha convertido en una industria del secuestro bueno es un negocio un negocio en haití hay emprendedores también están emprendedores ahora que puedo decir yo a que ellos han secuestrado varios dominicanos han tratado muy bien ustedes no se recuerdan creo que fue la cancillería que coordinó el rescate y el y el secuestrado que era un camionero dijo que lo trataron muy bien le celebraron el cumpleaños el tema de los encuentros hay que un relajo pero pero lo trataron bien porque lo que pasa que por ahí en la en colombia hay que hay una una guerrilla esa gente se encuentran pero no se tratan muy muy bien que digamos la guerrilla dentro de los acuerdos de la grasa es dar la grasa y decir que no hubo maltrato porque si por ejemplo en el caso de eeuu y de república dominicana ellos no negocian con gobierno por ejemplo eeuu no negocia con un guerrilleros con guerrilleros ni dice pues luego con terroristas eeuu normalmente como gobierno como gobierno no negocia entonces el tiempo que sabe que el gobierno no va a negociar negocia por atrás con sus familiares pues no lo mandan eso así si no lo matan bueno señores miren ustedes cambiaron de tema pero yo no quiero finalizar el que finalice este programa sin antes aclarar que si bien es cierto en el tema que estamos tratando de las alianzas para que felipe se fue para haití él es un aliado de los otros un aliado natural 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 hay un hay un tema con esto de las alcaldías porque ahorita se generan una serie de especulaciones con relación a las a las posibles alianzas que se pudieran hablar en los municipios en santo domingo norte bueno establecer que no hay alianzas que lo han establecido así en los miembros del comité político lo que hacen ha expresado públicamente en algunos medios de comunicación y lo que están sirviendo de enlace en santo domingo norte han establecido que no hay alianzas de santo domingo norte porque hay casos especiales dentro de esta alianza hay casos especiales y santo domingo norte es un caso especial porque es un caso especial porque el pld ganó la alcaldía el alcalde se la llevó se fue a otra organización política y se la llevó entonces en ese caso está si se quiere definido en un 80 90 por ciento este ese escenario en el que el prm va a llevar su candidato la fuerza del pueblo a llevar su candidato que ya sabemos quién es y el pld pues ya recientemente la semana pasada el viernes justamente pues proclamó si se quiere o definió ya de manera oficial 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 hizo su candidato alcalde por este municipio y esto porque a raíz de esta información mucha gente en vez de informarse edificar se puede desinformarse en santo domingo norte no hay alianza confirmada en santo domingo este tampoco hay alianza todavía del gran santo domingo yo solamente escuchado creo que en los alcarris que se está discutiendo pero en de la de los municipios que componen el gran santo domingo no hay alianza en ningún lado hay 86 alcaldía donde se entienden y se va a seguir discutiendo ahora santo domingo norte es un caso especial y yo no veo a la dirigencia del pld bajo ningún motivo o circunstancia apoyando una candidatura externa y mucho menos una una repostulación de quien el municipio entiende que que no está bien parado porque también hay un tema que hay que verlo tú puedes ser el titular partiendo de lo que felipe dijo ahorita que cuando cuando el alcalde que está del de del pld se va a apoyar ese y si está de la fuerza del pueblo se va a apoyar ese hay que ver qué tan bien posicionado esté ese alcalde porque tampoco una alianza se va a tirar al de al desricadero una alianza no puede tirar el desricadero sólo porque porque sea el que oye el titular todo eso hay que analizarlo pero en definitiva la información que quería darles es que santo domingo norte no está incluido en esas alianzas del prd la fuerza del pueblo y el pld aquí los candidatos van por separado para que tengo que decirlo reiterar que es que hay una condición especial es sencillo dentro de los acuerdos que ha hecho el pld y la fuerza del pueblo hay una resistencia a nivel del comité político de lo que hoy dirige pero hay una resistencia de apoyar tráfuga gente que se fue del pld con la candidatura y que ahora si encabezan cualquier tipo de acuerdo entonces el pld lo estaría premiando que el caso de aquí de santo domingo norte en el caso de carlos guzmán y carlos guzmán ganó con el pd y se fue si el pd en una alianza con la fuerza del pueblo carlos guzmán en cabeza la boleta estarían premiando sí pero yo yo me voy un poquito más lejos yo me voy un poquito más lejos y como dice iván 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 ruiz como como dice como de como dice iván pero yo no he visto que han llegado en vacaciones vacaciones el máster el máster y el camarógrafo bueno miren para concluir pues si no bien si no dejan concluir verdad concluimos felipe en el caso de carlos guzmán yo me voy más lejos no es el hecho de que él se haya ido a la fuerza del pueblo que carlos se convirtió en un enemigo público del pld en un se convirtió en el en el verdugo de la dirigencia peledeíste entonces usual eso es algo que nadie se lo va ni a perdonar ni es ni es verdad que van a aceptar una alianza con con una persona que tenga ese tipo de manejo para que siga mal manejando los fondos del municipio porque también tenemos que pensar que el municipio está por encima de nosotros y al municipio no le conviene que sigan esa gente ahí señor será tan mañana y